Muchos años antes del descubrimiento de América, Sevilla ya era la ciudad más importante del Reino de Castilla. Su nombre original fue Ispalis y su fundación se atribuye a la civilización fenicia, aunque fueron los romanos quienes urbanizaron la región asentada en los márgenes del río Guadalquivir. El emperador Julio César ordenó fundar en este sitio la colonia romana bautizada como Iulia Rómula Ispalis. Para el siglo I a.C., la ciudad ya era una de las más prósperas del imperio gracias a su comercio portuario. Tras los romanos, el reino visigodo gobernó esta ciudad. Después de ellos llegaron los árabes con la invasión musulmana que se extendió durante 700 años en la península ibérica, un periodo en el que la ciudad alcanzó un gran esplendor cultural y comercial. Durante el califato de Córdoba, la ciudad de Sevilla brilló con luz propia gracias a que se convirtió en un poderoso centro multicultural. Durante el periodo de dominio musulmán conocido como Al-Andalus, el califa Al-Muade, Abu Yaqub Yusuf, ordenó la construcción de un gran templo conocido como la Mezquita de Al-Hama, construida al lado de una impresionante torre o alminar, desde la que un cantante musulmán llamaba a la oración. En el siglo XIII, Sevilla fue reconquistada por el rey Fernando III, dando fin a siete siglos de nominación árabe. La mezquita fue destruida, dando lugar a la construcción de la magistrosa catedral de Sevilla. Los cristianos conservaron la torre y el patio musulmán conocido como el patio de los naranjos. La santa, metropolitana y patriarcal iglesia catedral de Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla, más conocida como Catedral de Sevilla, es un portento arquitectónico del estilo gótico. Es la tercera catedral más grande del mundo, después de la de San Pedro en Roma y la de San Pablo de Londres. La majestuosa catedral de Sevilla se construyó entre 1401 y 1506. Tiene una longitud de 116 metros, una anchura de 76 metros y una superficie de 2.4 hectáreas. Es el templo gótico más grande de España y es de las pocas catedrales de superficie cuadrada, puesto que se elevó sobre una antigua mezquita. En su interior descansan los reyes de Castilla, Pedro I el Cruel, Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio. Aquí también está el mausoleo dedicado al hombre que convirtió a Sevilla en una de las urbes más opulentas del mundo, Cristóbal Colón. Colón nació en Italia en la década de 1450 y murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506 después de haber realizado cuatro viajes de exploración por el Nuevo Mundo. Su tumba está expuesta al público en la Catedral de Sevilla en un vistoso mausoleo construido en 1891 por el arquitecto y escultor español Antonio Menina. Los restos de Colón se encuentran frente al mural monumental dedicado a San Cristóbal. Antes de llegar aquí, el sepulcro peregrinó entre Valladolid, Santa Domingo en República Dominicana y La Habana en Cuba. Sobre esto hay una inscripción al pie de la escultura de bronce que menciona. Cuando la isla de Cuba se emancipó de la Madre España, Sevilla obtuvo el depósito de los restos de Colón y su ayuntamiento erigió este pedestal. Otra de las joyas que resguarda la catedral es el retablo más grande del mundo cristiano. Mide 27.8 metros de alto por 18.20 metros de ancho. Describe varios pasajes evangélicos. Es más de 200 imágenes, talladas en nogal. Se le considera el evangelio de madera más grande del mundo, por lo que tenía una función didáctica y evangelizadora muy efectiva. También se encuentra expuesto al público la custodia procesional de la Catedral de Sevilla, realizada por el orfebre Juan de Arfe, entre los años 1580 y 1587. En su construcción se emplearon más de 300 kilos de plata. El momento cumbre de la visita a la Catedral de Sevilla es contemplar la vista desde lo alto de la Torre Campanario de origen árabe, conocida cariñosamente como la Girala. La obra es un portento de la arquitectura árabe. Para su construcción se requirieron cimientos de más de 9 metros de profundidad. Para construirla se requirieron dos décadas. Los trabajos se prolongaron entre abril de 1172 y marzo de 1198, aunque se inauguró el 30 de abril de 1182 en el siglo XII. Las piedras con las que se construyó fueron extraídas de otros edificios existentes. Entre ellos se han identificado aras y bloques de origen romano. Las rocas fueron subidas a lo alto de la construcción sin necesidad de poleas o escaleras, ya que se asciende a lo alto de la torre a través de una rampa que permite el ascenso de caballos. La torre mide actualmente 96 metros de altura y cuenta con 24 campanas giratorias y una estatua de bronce, colocada a modo de veleta que representa al triunfo de la fea. La escultura fue colocada en 1568 y es obra del escultor español Bartolomé Morel. El recorrido de la Catedral de Sevilla termina con la visita al Patio Árabe de los Naranjos. En Sevilla es muy común ver árboles de naranja por toda la ciudad. Se tiene registro de su presencia desde el siglo XIV tras las primeras expediciones del navegante portugués Vasco da Gama al Imperio de China. La mayoría de los naranjos que se pueden ver en las calles sevillanas son variedades amargas de naranjas china, ya que su función es meramente decorativa y simbólica. Como dato curioso, fue la dinastía de Medici y más tarde los Oranges de Francia quienes pusieron de moda el cultivo de naranjos orientales como símbolo de sofisticación y riqueza. La Catedral de Santa María es una visita obligada para todo aquel viajero que llega a Sevilla. Conocer esta ciudad es asomarse a un trocito de Roma, el Reino Visigodo, el Califato de Al Andaluz y al esplendor de la Era de los Descubrimientos, época en la que fue conocida como la capital económica del mundo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!